Fiesta, party, besote, bebida Helado, el novio pa' carajo Yo quiero a to'l mundo con la mano arriba Hoy vamo' a fumar Hoy vamo' a fumar Ah, 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 ah Hoy vamo' a fumar Ya 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 vamo' a fumar Ahora ya, nos vamos a arrebatar. El cuerpo es fiesta, fiesta, fiesta. El cuerpo vive fiesta, fiesta, fiesta. El cuerpo vive fiesta. El cuerpo vive fiesta. Juntos de chien, juntos de chien. Juntos de chien, juntos de chien. Vamos. Vamos. Aua. Aua. Es el giuma. El chat sepa, fiesta y alcohol. Conmigo todo esto que hay. Estos timings acaban atrás de un dos. Porri viene el macon. Que de seguro se va a fumar de fiesto. No te quedes atrás, tráeme la percocer Suelta a esa puta que me te quedé en la mujer Y su chorre de costo, moviendo osculares Que se vale todo, todo y tú diciendo wey El cuerpo mire quieta, quieta, quieta Después mire feta, feta, feta Oye, un mel, tengo mandado Vento más que el y boya A ver que vea, vea, que te la canta Yo en la China, que hay tu carrera, lo Aonde querés, a donde morina, ey Que te grabó de pomboyes y su batalla Y a pelotas y torno de fralocina Oye, barrón, barrón, que ya tú conoces Allá son el Santi Motto, Yassi, hermana de Chulito El califo en la indice del cielo Y no andan de toda una isla en que fuego Alec Melo Ferrantes pa' que esta ferre Y plan el récord, Raimel Sin duda, sin duda El loco te la beso, no caguerúa King Kong Ey, paradío Fiii, 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 fiii Fiii, 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 fiii Buena